Las carreteras en Oaxaca, auditorio, en alguna ocasión seguramente nos ha llegado, nos ha tocado padecer precisamente el mal estado de estas vías y muchas otras. Hemos estado implorando algunas vías que nos aproximen lo más pronto posible y en menor tiempo, por supuesto, y con mayor seguridad a los destinos a donde tenemos que llegar. Hoy es nuestro tema que estamos desarrollando con expertos en esta materia. El ingeniero Ángel García es otro de nuestros invitados. Le quiero preguntar desde qué año se inicia la gestión de autopistas en Oaxaca y las que aún están en proceso. Muy buenos días, auditorio. La verdad es que me da mucho gusto estar acá, pero sobre todo a ustedes que nos están viendo. En 1975 yo tuve la oportunidad de regresar a Oaxaca e hice un recorrido en todo el estado, conociendo las carreteras que existían en aquella época y entonces hicimos planitos de cada distrito y eso a mí me permitió tener un panorama general de todo nuestro estado. Cuando se publica y se dice que vamos a hacer autopistas dentro del estado, en el caso de Mitla, Tehuantepec, juega un papel importante en la red carretera del estado. ¿Por qué? Porque tenemos autopistas en la zona centro y norte del país y tenemos una autopista en el estado de Chiapas, desde luego conectado con Oaxaca ya desde Lismo, desde Cuchitán, desde Tehuantepec hacia Chiapas, pero nos falta un tramo que es importante. ¿Cuál? Mitla, Tehuantepec. En 2004, 2005 participé en la elaboración de parte de este proyecto. Los 30 kilómetros más difíciles de la zona montañosa me tocó realizarlos y el recorrer el campo, ver la topografía tan accidentada con los topógrafos y treparse a veces con cables para llegar a los puntos que nos iban a servir de eje, para nosotros era un sueño agarrar y tener esa autopista lo antes posible. Esa autopista, Mitla, Tehuantepec, es formidable para nuestro estado porque va a permitir que los que vengan del centro de la república y vayan al sureste o vayan a Centroamérica o Sudamérica, es paso prácticamente obligado de Coagonopalan, Oaxaca, Tehuantepec. Por eso, eso nos va a ayudar bastante. Es una carretera de interés nacional. Para el caso de Barranca Larga Ventanilla, bueno, soñamos, deseamos, trasladarnos a la costa y qué magnífico que lo hiciéramos en dos horas de Oaxaca hasta Puerto Escondido. Esto nos va a permitir optimizar nuestros tiempos, agarrar y tener más tiempo disponible en la costa para disfrutar de todo lo que ellos nos ofrecen. El desarrollo de la zona turística, tanto de hoteles, restaurantes, eso va a ser un boom. Esto se inicia... ¿En cuántos municipios se localiza el trazo de estas dos autopistas, ingeniero? Sí, miren, en el caso de Mitla, Tehuantepec, tenemos un cruce por siete municipios en donde principalmente, que es una zona montañosa y es la zona de los Mijes, esa carretera va a beneficiar a esta región en una forma muy buena porque nos va a integrar de manera muy rápida. Hace, en el mes de diciembre, estuvimos en Tepustepec y la gente decía, oye, qué bueno que ya tenemos operando parte de la autopista. Dice, oye, preguntamos, ¿ustedes van a hacer, cuando esté terminado, una hora para llegar a Oaxaca? No, ingeniero, hacemos 45 minutos ya. Ya estaban usando parte de esta autopista. Los beneficios en esta región son en forma latente que ya, y además que ya lo estamos viviendo, ellos ya lo están disfrutando. Vimos construcciones nuevas que ya estaban ampliando sus casas, que estaban mejorando sus calles, que están mejorando su palacio municipal. Es decir, la infraestructura de las localidades va cambiando, sin antes de que esto esté operando. Cuando esté operando, indudablemente que los beneficios que van a tener, no solo de la infraestructura, va a ser bastante amplio. En el caso de Barranca Larga Ventanilla, tenemos los municipios principales por donde cruza esta carretera, que son los Coatlanes. Los Coatlanes, creo que es la siguiente imagen, ¿verdad? Las diapositivas 4 y 5 nos dicen. A ver si nos hacen favor de colocarlas. Y nos dice que son 7 comunidades. Sí, los municipios de Barranca Larga Ventanilla. Mira, estos municipios que traemos ahí, sí, ahí tenemos Barranca Larga Ventanilla. Cada uno de los colores representa los municipios en donde cruza la carretera. Indudablemente que esta carretera a los municipios en sí va a tener un beneficio, pero lo más importante van a ser los municipios de Valles Centrales, de la costa, los que van a ser beneficiados. No solo los municipios de la región. Esos municipios de la región, si pensamos en programas de desarrollo, desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista aspecto educativo, desde el punto de vista turístico, porque pueden agarrar y desarrollar su artesanía o los alimentos que ellos producen, pues esto les va a dar un ingreso adicional. Pensamos que por los recursos naturales que existen en estas dos autopistas puede ser bastante beneficio. ¿Cuáles son las características de estas carreteras que usted nos comentó? Si ven, nos tratamos a la autopista de Cuanapala, en Oaxaca, la carretera que va a Puebla, son los 12 metros que tiene de ancho, los 7 metros que tiene de carpeta asfáltica, que son los carriles de circulación, pero permiten hacer una circulación muy fluida. Un tráfico fluido y evitar todas estas complicaciones de las que nos hablaba en el ingeniero Lino hace algunos instantes, pérdida de tiempo, desgaste del vehículo, mayor gasto económico, por supuesto, esto se traduce a través del gasto del combustible. ¿Tendríamos un ahorro importante, tendríamos un desarrollo, no solamente para las comunidades que desde el inicio hasta el final queden comunicadas, sino las que están en los puntos intermedios? Si ahorita hacemos entre 5 y 6 horas a la costa y los vamos a hacer en 2 horas, aprovechamos 3 horas, el ser humano aprovecha ese tiempo y si nos estamos ahorrando combustibles, el desgaste del motor, es decir, es una circulación muy buena, incluso los que vengan en los barcos, los turistas que vienen en las grandes barcaciones ahorita que traen el turismo, pueden viajar a la ciudad de Oaxaca, estar un rato y regresar a la costa. Eso ayuda mucho a toda nuestra economía. Nuestra economía siempre va a ser más fluida, va a ser mayor y por eso la importancia de que se terminen estas carreteras. ¿Para qué? Para que la gente lo pueda disfrutar, no solo los oaxaqueños, sino también el turismo que venga de la parte central y norte de la República Mexicana. Y el otro, pues el turismo que nos llega de Europa o que nos va a llegar de Asia. Oaxaca tiene mucho que ofrecer, como yo lo comentaba. Tengo otras imágenes, ingeniero, que son las imágenes 6 y 7, en donde tenemos precisamente parte de esas características de cada una de esas dos carreteras que usted nos comenta, la vía Mitla-Teguantepec y Barranca Larga-Ventanilla. A ver si podemos tenerlas para que usted nos salva un poquito más de ellas, que el auditorio pueda tener un panorama más amplio de lo que requiere Oaxaca. Sí, yo hablaba que esta autopista de Mitla-Teguantepec, que se inicia en 2007 y que ya estamos 10 años después de que haberse iniciado, no son muchos kilómetros, pero lo que vemos es que tenemos 10 años. 10 años de retraso. Y si cuando Oaxaca lo hicimos en un año y nos hemos tardado tanto tiempo por hacerlo, dice uno, oye, pues estamos perdiendo en sí, en esta economía tan drástica que traemos en estos tiempos. Muy bien, ingeniero. A ver, ¿tenemos ahí algunas otras especificaciones? Tenemos el de Barranca Larga-Ventanilla, que sí también los proyectos se hizo en 2007 y que se comienza la obra en 2009, pero también ya llevamos 8 años y también estamos atrasados. Entonces, es la misma situación. Nos preocupa, ¿por qué? Porque desde el punto de vista, los tres que estamos aquí, tenemos un gran interés porque estas obras se terminen y quisiéramos que la ciudadanía se sumara con nosotros, se sumaran. ¿Por qué? Porque si tenemos una inversión para poder terminar estas carreteras de 6 mil millones de pesos y pudiéramos canalizar 500 millones de pesos mensuales, imagínense toda la economía como estuviera en estos tiempos si estuviéramos ya trabajando en estas carreteras. Y nada más para ponerlo de esta manera, actualmente de Oaxaca a la capital, a Puerto Escondido, hacemos 6, 7 horas dependiendo del estado de la carretera, sobre todo pasando esta zona del vidrio que está casi siempre muy accidentada. Teniendo ya esta autopista que se ha prometido y que no se ha concluido, la de Oaxaca a Puerto Escondido, pero pasando por Barranca Larga y Ventanilla, ¿cuánto tiempo haríamos? De Oaxaca hasta Puerto Escondido, dos horas. Dos horas. Es decir que si una familia se propone en un solo día un viaje a la costa, en ese mismo día sale, disfruta su estancia en la playa, en la costa y regresa ese mismo día. Sí, tú puedes irte un viernes, terminas tu labor de trabajo donde estés trabajando, o un sábado te vas a la costa y puedes salir de regreso el lunes en la mañana. Este sería nada más uno de los muchos beneficios que dejaría la construcción, la terminación de esta carretera. Los hoteles estarían más visitados, estaría la capacidad, se aumentaría. Los restaurantes también se incrementarían sus servicios y aparte de eso podemos ir desarrollando economías como que se produjeran los propios alimentos para la gente que va en esa zona. ¿En dónde? Pues en las zonas productivas que tenemos en la costa. La ganadería se incrementaría. Entonces hay muchas cosas que tenemos que agarrar y desarrollar adicionalmente. Tan solo por mencionar el desarrollo de Puebla, obedece mucho a esta infraestructura carretera que se ha estado realizando en los últimos años. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos rápidamente a Auditorio. Esto es Espacio Ciudadano. Estamos en la señal 071 de ICI. Regresamos. Regresamos.